Y ahora sí en sintonía, papá, vámonos. Estamos en equipo, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, sí te escucho. Oh, cajosa. No es un mapa este que me agrade tanto. No, a mí tampoco. No. Bueno. No son esos mapas que me... me brindo con la ley. Amigo, ¿se me tiran? ¿Me tiran? ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡Ah, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Pero me dieron de atrás! ¡Nah si no muerta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!